Hola youtuber buenas tardes nos encontramos en agua provincia marías trinidad sánchez donde continuamos trabajando para hacer realidad la meta de presidente Luis Abinadel de llevar a las ayudas sociales claro está a los más necesitados de todo el territorio nacional ya lo sabes soy Joan Andujar subo noticias como esta que están en la palestra suscríbete danos like y activa esa poderosa campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos porque subimos contenido directamente para ti ya lo sabes bueno ante la jornada de este sábado se inició la inclusión de 6216 nuevas familias que además pudieron acceder a los servicios que ofrecemos junto a la administradora de subsidios sociales a veces con esta entrega para el mes de julio ya son 32 mil 278 familias hey son unos cuantos la zona habrá sido incluida en programa superate incrementando a un 53 mil millones a la inversión social municipal de maría trinidad sánchez el compromiso de superate es la es la persona nos dirigimos con gloria reyes para que la familia en condiciones vulnerables para que salgan de la pobreza para darle una ayuda para asistirlo y saben que aparte de asistirlo le ayudamos a hacer su casita perdón si está muy fea el acompañamiento familiar que hemos obtenido de empleo este operativo estuvo encabezado por el presidente Luis Abinadel acompañado con el ministerio de jose paliza ministerio de administración de la presidencia dinas reinoso y la directora de ade gregorio correa también tuvieron muchas personas del ámbito político como el alcalde de allá de sánchez ramírez entiende y unas cuantas personas más ya lo sabes si eres por primera vez que me ves que me sigue te invitamos a que te suscribas que no de like y que ativen la campanita soy yo andojar y subo más contenido como este que está en la palestra por otra parte recuerden que el presidente Luis Abinadel está dando un bono de 1500 pesos un cheque un bono para un cheque de 1500 pesos si tú estás en precariedad en condiciones vulnerables eres uno de los que puede conseguir este bono si tú nunca has conseguido por ejemplo no esté nómina ahora mismo si no está si tú no figuras que te están enviando dinero también otras cosas esto también tiene que ver si te mandan un dinero aparte oye bien ah no mira vecino yo creo que te vaya me recibe ese dinero lo vamos a enviar a través de usted el gobierno va a ver que tú estás manejando dinero aunque no seas tú así que cuidadito ojo con eso por otra parte también recuerden que a un millón de familia el gobierno estará dándole un bono de 1500 pesos suscríbete dan un like y activa la poderosa campanita soy yo andojar te traigo novedades como esta hasta la próxima esto ahora y y y y y y y y